...de argentino, que seguramente se va a destacar durante los Juegos, es Brian Toledo. Vamos Brian, todavía que te acompañamos. 18 años. Es un menes, una criatura, pero tiene tremendo empuje, no solo el acompañamiento de toda su familia, sino también de los especialistas que le ven mucho talento. Sí, tiene 18 años, fue campeón olímpico en los Juegos de la Juventud el año pasado, una marca realmente muy, pero muy interesante, le ganó por 5 metros a su inmediato perseguidor y durante toda esta semana vamos a ir escuchando y viendo los testimonios de Brian Toledo, una muy interesante historia de vida. Ayer vimos la primera parte, hoy compartimos la segunda. Ahí viene. Besanone fue la competencia que más me marcó a mí, que quedé tercero en el Mundial 2009. Fue el quinto tiro que mi entrenador me dice, es ahora o nunca, si vos te haces un buen tiro le cambia la vida a tu familia, vas a estar mejor, acordate de tus hermanos. Y creo que ese fue el momento que me encabezas de un clic y ese fue el mejor torneo para mí. Que me hizo crecer mucho, mucho, mucho. Hay muchos torneos que me hicieron crecer demasiado, pero ese fue el que más me marcó a mí. Porque a partir de ahí fue que mi familia empezó a estar bien también. Que quiero tirar al infinito, que quiero tirarlo allá atrás. A veces depende del día, por todo lo que no tuve en algún momento, por todo lo que quiero brindar a mi familia, porque Dios me dio un don que tengo que aprovechar, por algo me lo dio. Y por muchas cosas que te pueden cruzar en la cabeza, uno quiere salir correr como un toro y tirarlo lo más lejos posible, que es una forma de sentirte feliz cuando estás en el aire de la jabalina.